El Comité Ejecutivo Nacional y los comités directivos estatales del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, han iniciado el proceso de análisis de las propuestas emitidas por su militancia a través de los foros realizados a lo largo y ancho del país, con el objetivo de fortalecer el instituto político, informó el delegado de este partido aquí en el estado de Michoacán, Enrique Martini, quien resaltó que el PRI Michoacán está trabajando y echando para adelante, luego de dar a conocer que todas las inquietudes y propuestas recogidas en foros y reuniones de trabajo ya fueron enviadas a su Comité Ejecutivo Nacional. Esto lo resaltó que además el PRI no puede estar por siempre en el hubiera. El tamaño de la reconstrucción del partido deberá ser del tamaño de su derrota, ya que quedó atrás el espacio de reflexión y de catarsis del partido y ahora es momento de seguir el camino hacia adelante y replantear en el PRI la confianza y la reconciliación con su militancia. Así lo afirmó Martini Castillo, quien enfatizó además que es momento de desterrar el amiguismo, los compadrasgos, la dinastía familiares, no más fotos de unidad ni simulaciones. La unidad se debe demostrar con el trabajo. Finalizó.